Estoy de acuerdo que quienes opinen lo contrario de punto a vista sólido en sus argumentos establezcan y denuncien que se deba atacar el sí o el no a la conveniencia de tomar este tipo de crédito. Lo que no me parece a mí es que en la oratoria de aquellos que sólidamente se oponen a esto se deslice, así porque sí, que alguna parte de los fondos es más que nada para una publicidad en la candidatura del intermedio. Porque si hay realmente una certeza de esto, yo creo que están las competencias que corresponden para denunciar que sean desvirtuados los fondos generales, públicos, municipales. Si es argumental para consolidar el otro aspecto, creo que estaría cayéndose la solidez, por su posición, al tema específico que es el crédito y a tirarlo así porque sea alguna apreciación subjetiva. Recomiendo, por lo menos, que esas apreciaciones subjetivas que encierren algún tipo de delito sean denunciadas en el ámbito de corrupción. Gracias, señor presidente. Vamos a votar primero en la moción de aquello de corrupción, en la huelga de corrupción. Lo que estén, por la huelga de corrupción, si lo hacen acá en su voto, rechazan. Cuando empecé mi argumento, lo que estaba tratando de plantear eran preguntas y dudas. Todavía siento que no se respondieron. Creo que la información que estaba planteando en cuanto a las obras destinadas a los cruces agroviarios contra las tudes, claramente son tres obras. Me enfoqué mucho más en la parte de los tres cruces porque ahí es donde capaz se nota más la diferencia. Pasamos de una persona que se va a calcular 15 millones a uno que ahora se estima 65 millones, pero al final no se va a hacer de 40 millones, entonces nos queda el presupuesto de cercano al 25. Entonces, claramente hay movidas en las partidas y no queda claro cuando se apruebe el presupuesto, si no estoy equivocado, si estoy equivocado por rejame, creo que la foca en el 987 dice que se había autorizado un endeudamiento de 6 millones de pesos, pero por lo tanto estos otros 19 millones de más, que sería la diferencia entre el 25 y el 6, son ingresos nuevos, entonces mi pregunta y mi planteo es qué movidas de partidas hubo, si hubo, si se cambiaron la destinación hacia elevar los fondos, si hubo cambios de prioridades, si hubo cambios de las metas. Todos estos planteos que son cosas que no se ha respondido, creo que es información vital para poder evaluar y aprobar, es por la cual nosotros desde luego vamos a también sumarnos a un pedido de abstención, si el cuerpo nos lo permite, porque como dijimos antes, nosotros no estamos en contra del fondo, en el proyecto si queremos tener más información y detalles para ver si después vamos a acompañarnos en el proyecto, cuando se vote en la sesión de mayores contribuyentes. Por lo tanto le pido otra sesión de acuerdo para pasarnos en el proyecto. Con respecto a este expediente, cuando fue la primera sesión del año, la Red de Presidencia se informó en la orden del día cuáles eran los expedientes que habían realizado durante el receso. Si mal no recuerdo, este expediente estaba dentro de ese listado. No obstante eso, el día anterior, dos días antes de la reunión de comisión que se hizo el miércoles pasado, se entregó una joya del proyecto de ordenanza en tratamiento a cada uno de los miembros de la comisión, como para que tengan la información de cuál era el expediente que se iba a tratar. En la reunión de comisión vino el secretario de Hacienda junto con el secretario de Obras Públicas, el primero para dar detalles técnicos de las características del empréstico, y el segundo para dar detalles técnicos de las obras, donde ahí especificó no solamente las características técnicas que iban a tener cada una de las tres obras, sino que también estableció cuál era el presupuesto y ahí planteó el tema del presupuesto de la obra que no está prevista dentro de este proyecto en relación al túnel bajo al nivel de Villa de Quintana. Lástima que las preguntas no se hicieron ahí, lástima que en el transcurso de la semana, desde aquella reunión hasta hoy, no se sacaron preguntas a la comisión como para venir hoy a esta sesión, quizás con alguna de los dos interrogantes resaltos. Yo tomé conocimiento de esta situación en la reunión de labor parlamentaria, no pude confrontarme con el funcionario del área, sí me comprometo de acá a la sesión tratar de traerle informaciones. Ahora, me parece que si estuvimos una semana, una semana antes ya se sabía que estaba el expediente, se podría haber tratado de superar estas inquietudes en el transcurso de este tiempo, ¿cierto? Muchas gracias, señor presidente, adelantando el voto positivo respecto a la venanza primaria y hay una cuestión que tiene que ver con lo que mencionábamos antes de la transparencia. Debería haber una página de internet donde tiene un proyecto que es disponible no solo para los concejales, sino para los vecinos. Porque también la tarea de los concejales es enterarse de qué opinan los vecinos. Si les tienen prioridades, seguramente se estudiar, si uno pudiera consultar a los vecinos de San Isidro, si estas son las prioridades, tendríamos un resultado, creo, distinto. Entonces, la primera cosa que en realidad quiero decir es que no estoy hablando solamente de que en el mismo papel, algo que dificulta muchísimo el trabajo del concejal, sobre todo la cosa que impide que los ciudadanos se atenden de qué es el trabajo. La segunda cosa que quiero decir es que en la atención es porque, quiero que quede claro que no estamos en contra del deudamiento, del municipio, si es para hacer obras realmente en trascendencia. Ahora, estamos en contra de hacer obras que deberían hacerse con el presupuesto de la prueba de la ley de la ley. El caso más claro es el de parlamentar una parte. Por eso, en esto que voy a fundamentar la atención, porque si no, el voto sería negativo. Yo vine sin ningún preconceito a la ley de hoy y realmente la duda que me quedaba después de haber analizado era si estas obras estaban o no en el presupuesto. Me parece que el sistema es clave y esto lo digo además como contadora. Si yo, si este cuadro tiene aprobado un presupuesto que sea refinanciado con capacidad de endeudar por una autorización de endeudamiento de 6 millones de pesos, en realidad la pregunta clara es, ¿lo teníamos previsto o no lo teníamos previsto? Y esta fue la pregunta que honestamente le formulé en la reunión de la Borja Monetaria. Creo que no tengo esa respuesta. Y, digamos, si... ¿Y lo mando a mí? No, si no, al presidente de la Comisión. Sí, sí, sí. Quedamos después reunidos porque le pedí esa información. Porque me parece que si esa obra estaba prevista en algún lugar, nos estaría sobrando como algún dinero. Bueno, ni siquiera estoy cuestionando las pérdidas de obra. O si fue aprobada, lo haya votado o no, lo asumo como la ordenanza de sancillo. Y si no estaba prevista, bueno, entonces sí procede el endeudamiento. En este caso, discutiré con la prioridad. Y aclaro especialmente que tampoco significa que esté en contra. Me falta esa información. Y realmente, como todos sabemos, lo que necesitamos es porque nuestra buena salud laboratoria figura como otro proyecto para el tratamiento de la Asamblea. Y yo no tengo el endeudamiento suficiente para poder acompañar el antiguo proyecto. Para que esto se transforme en el proyecto. Así que, declarado en el punto. Gracias, presidente. El expediente, no quiero ser reiterativo, fue a comisión, estuvo el secretario de Hacienda. Ahí se podrían haber llevado a cabo los cuestionamientos, las preguntas correspondientes. Tomar un empréstito y llevar a cabo las obras no significa necesariamente que haya que modificar ningún tipo de partida. No quisiera ser extenso este debate porque en unos días más vamos a estar tratándolo. Entonces, me pediría, señor presidente, hacer una moción para que se ponga directamente a votación el pedido de abstención de los señores concejales y el tratamiento de este proyecto. Gracias. Está en consideración la autorización del cuerpo para que se abstengan los concejales. Marcos Filipe Colson, Manuela Villanazal y Mancela Doré. Lo que tengo es por la afirmativa a favor de la abstención. Alguien su voto, por favor. Aprobado. Bueno, ahora vamos a pasar a tratar el despacho emitido por la comisión en el principio de abstención. Lo que tengo es por la afirmativa a favor de la abstención. Alguien su voto. Aprobado. Bueno, queda también de la aprobación del proyecto que fue presentado, que nos está abriendo el mismo secretario. No sé si querían hacer alguna corrección en el proyecto presentado o no. Bueno, entonces, esta era una corrección, ¿eh? Como acuerdo. Primero, tomamos la corrección que plantearon en el proyecto de la localidad. Se tomó por la secretaría y la comandemia de los centígrados. Bueno, en consideración el tema del proyecto presentado respecto al retubio y toda la escuela 7, como está hoy en San Juanito. En consideración. Aprobado. Bueno, sin más asuntos de la edad, le hablo de la sección.